El proyecto para formar una buena selección en 2020 para disputar las eliminatorias rumbo a Qatar iniciaba con muchas dudas, empezando con el técnico Jordi Cruyff. Sería el encargado en primera instancia de liderar a la tricolor. Parecía un proyecto ambicioso e ilusionante, pero la desconfianza sumada a la marcha de Antonio Cordón y una censura de Francisco Egas llevaron al técnico a replantearse su situación. Abandonaría su cargo como seleccionador tras llegar a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana. En los seis meses que permaneció en el cargo, sus ingresos ascendieron a cerca de 900 mil dólares, pese a que no llegó a dirigir ningún entrenamiento ni ningún partido amistoso u oficial. Nacería la incertidumbre, el descontento y la ira. Nos quedamos sin técnico y las eliminatorias estaban a la vuelta de la esquina. Para el lunes 7 de septiembre, el técnico argentino Gustavo Alfaro era presentado como nuevo estratega para dirigir a Ecuador. La situación era muy compleja para Alfaro, ya que tenía solo un mes para tener su primer reto con la tri. No quiso tomarse su tiempo, se puso manos a la obra, acudió a cada partido local que pudo, conversó con los experimentados y más importante, pidió ayuda. Es por eso que para el sábado 3 de octubre, la lista de convocados se dio a conocer. Y esta es mi primer convocatoria. Con mucha ilusión, los 30 guerreros afrontaban el desafío. Primero, jugar frente a la albiceleste y después tendrían que recibir a Uruguay en el estadio Casa Blanca. Dos partidos muy complicados. Llegaba el día del debut y nada más que en la bombonera. Todos desesperados ante la titularidad de un joven e inexperto Ferigra. Volvía Ángel Mena y Carlos Grueso, que habían sido muy discutidos. Los primeros minutos, un poco aburrido y después de un error en el sector medio, se pierde la pelota. Le llega a Ocampo, se entra al área y Pervis comete la falta. Minuto 12, gol de Messi por vía penal. A partir de allí, Ecuador nunca decayó. Siempre trató de buscar el empate, más en el segundo tiempo. Con preciado y plata en cancha, la tri fue de menos a más. Lo que se hizo en la bombonera fue destacable. Y de a poco, Gustavo Alfaro encontraba su once titular. Después de esa derrota por la mínima, tocaba medirse de local ante Uruguay, que venía de ganar a Chile 2-1. Comenzó el partido, mucha presión al ataque. Ángel Mena muy encarador, mientras que Uruguay esperaba. Mucho dominio de Ecuador se sentía. A los 15, gol de Moisés Caicedo con complicidad de Ángel Mena convertía el primero. El segundo vendría de la mano de Estrada a los 45 más complemento. Ecuador consiguió el tercer tanto tras una acción colectiva entre Ener y Estrada. Este último definió con precisión frente al arco y puso el 3-0. Gustavo Alfaro ordenó el ingreso a la cancha de Gonzalo Plata. El hábil jugador puso el cuarto tanto con una gran acción individual en el área. Fue un show de Ecuador en la cancha. Uruguay logró limpiar en algo su imagen con dos tantos de penal de Luis Suárez. Ecuador sumó los primeros tres puntos en la clasificatoria con la victoria de local. Moisés Caicedo y Grueso pararon todo juego de los creativos Betancourt y Valverde. Además, la apuesta de jugar con doble delantero funcionó. Para la siguiente fecha, Ecuador tendría que visitar a Bolivia en la altitud de La Paz y recibiría a Colombia en el Rodrigo Paz Delgado. La Paz era el destino, visitar uno de los lugares más complicados para las elecciones debido a la altura. De por sí, los medios bolivianos ya daban de favorito a Ecuador, donde las estadísticas jugaban a favor de la tricolor. Llegaba el día y se complicaba por la baja de Ener Valencia. Por él iría Junior Sornosa. La tricolor empezó con buen ritmo y volumen ofensivo ante los dueños de casa. Al primer minuto consiguió un tiro de esquina y al minuto 6 estuvo cerca del primer tanto. Una buena combinación entre Estrada y Sornosa. La primera opción clara de gol la generó Ecuador. Sornosa cobró un centro de tiro libre y Ángel Mena cabeció, pero Lampe estuvo atento para detener al remate. Así, la tricia doñaba del esférico y Bolivia guardaba para buscar los contragolpes. Al minuto 36, Bolivia abrió el marcador. Juan Carlos Arce aprovechó un error de cobertura de parte de la defensa tricolor para filtrarse en el área de Domínguez y sacar un remate cruzado y a ras de piso. Para la tri, fue un primer tiempo intenso. Corrió y se desgastó más que los dueños de casa, que esperaron y supieron atacar, hacer daño en el momento justo. La secuela del esfuerzo fue la amonestación de Carlos Grueso, quien se perdería el juego ante Colombia. En el segundo tiempo, Ecuador despertó. De arranque marcó el tanto del empate con un remate potente de Beder Caicedo. Ángel Mena, a los 55, nuevamente generó peligro. Se acomodó, se sacó un defensa con un amague y buscó el espacio para sacar un disparo a ras de piso. El ángel del gol ponía el 2-1 a favor del tricolor. El empate de los bolivianos llegó rápido, a los 60. Con una jugada de pelota detenida, Marcelo Martins marcó de cabeza. Se levantó por encima de Arriaga y de Arboleda. Alfaro trató de darle más dinámica al fútbol de Ecuador. Puso en cancha a Gonzalo Plata y a Renato Ibarra para que generen velocidad por las bandas y retrocedió a Pervis a su posición habitual de defensor. Los ajustes de Alfaro fue la mejor decisión. Después de una jugada colectiva de platita y lanzar el centro, se produjo una mano que el bar ratificaría. Minuto 86, Carlos Grueso pediría el balón para ser el ejecutor de Bolivia. Era el tercero de Ecuador para ganar en la paz. Ecuador ya generaba mucha ilusión y felicidad. Aunque daba un último reto para descansar momentáneamente. Colombia de visita. Aunque venía golpeado después de una derrota 0-3 ante los charruas, no nos podíamos confiar. Era un cuadro que contaba con muchos nombres que podían causar daño. Para ese encuentro se sumaban muchas bajas por COVID. El equipo peligraba, pero Alfaro confiaba en sus muchachos. Ecuador abrió la cuenta en el arranque del partido con un tanto de arboleda. El central aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el primer tanto del juego a los 6 minutos. A jugada seguida fue el segundo tanto de la tri. Tras una salida rápida, Ángel Mena definió luego de un rechazo de Arriaga. El tricolor definió de pierna zurda. El mismo Mena generó la acción del tercer gol. El zurdo desbordó por la izquierda y se entró para que Michael Estrada definiera ante la impotencia del arquero colombiano. A los 39 minutos llegó el cuarto gol. Javier Arriaga aprovechó un pase de cabeza de arboleda que se coló en el área rival. Tras un centro de Gonzalo Plata que ingresó con la lesión de Adolfo Muñoz. El descuento de los cafeteros llegó sobre el final del primer tiempo. Arriaga derribó dentro del área a Dubán Zapata y el juez sancionó el penal. James Rodríguez definió sin problemas a la derecha de Alexander Domínguez. En el segundo tiempo, Colombia planteó un partido más ofensivo. Trabajó más cerca del área ecuatoriana. Sin embargo, la tri supo controlar las intenciones de su rival. Plata puso la quinta con un gol categórico. El joven atacante definió de zurda desde el borde del área y despertó la algarabía en la banca. Sin embargo, el ecuatoriano salió expulsado, se sacó la camiseta y recibió la segunda amonestación. Un tiro libre de Pervis Estupiñán cerró la goleada. El lateral cobró esquinado y el portero colombiano no logró contener el balón. Con este resultado, la tri sumó 9 puntos. La próxima doble fecha de las eliminatorias se disputará entre el 25 y 30 de marzo del 2021, cuando la tri visite a Venezuela y reciba Chile. Mucha ilusión con esta nueva generación y a esperarlo mejor y confiar en Alfaro. Para ti, ¿cuál ha sido hasta el momento el mejor partido de Ecuador? En lo personal, el duelo contra Bolivia. Sin duda, un mejor Ecuador en el primer tiempo. No se pudieron los resultados, pero en el segundo, con un marcador en contra, los ajustes de Alfaro mediante los cambios y los movimientos de jugadores dieron resultado. Me gustó mucho cómo tomó ese partido. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte si eres nuevo, compartir y comentar. Además, darle me gusta y seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Mónica de la specifically McDonald's. Mónica de la specifically McDonald's-